Muy buenos días familia, muy buenos días, bienvenidos aquí a Larimar Cuba, este pequeño espacio donde yo puedo sentarme con ustedes, conversar y divertirme, sufrir, gozar, como sea. Hoy quiero compartirles un pequeño video donde les explique que fue lo que hice cuando un odiador me escribió bien temprano en la mañana y yo recibí la respuesta, te voy a decir aquí. Aquí, en este espacio, no sé si me verán, estoy recién, recién levantada, ya me bañé, ya me tomé mi café y bueno, comienza mi jornada de trabajo del martes 28 de septiembre y te voy a decir aquí que fue lo que hice. Muchas veces nosotros no estamos de acuerdo con lo que nos escriben determinadas personas, quizás personas de confianza que tratan de aprovechar lo máximo de tu potencial para entrar como amigos y luego se convierten en enemigos. Yo en esta mañana acabo de recibir un mensaje muy negativo donde aprendí y comprendí lo que mi mamá, Likita, Elena de Troya, hasta el propio Lorenzo Daniel y Fadi Yubaili me viven diciendo todos los días. No le respondas, no le respondas, no te cargues de odio, no te sientas mal, no pienses de que es directamente a ti, aunque lo sea. No sabes cuáles son los problemas que tienen determinadas personas para pensar diferente, para reaccionar diferente también y son las cosas que nos motivan a mejorar. En mi caso, hoy temprano cuando recibí el mensaje, yo empecé a responderle, pero llegó un momento donde después de leer su mensaje y responder todo lo que le iba a decir, eliminé el contenido y bloqueé a esa persona. Me sentí en paz conmigo misma porque pude responder, no es la cuestión, no, no respondas, porque bueno, si tú recibes el comentario y quieres responder, tú respondes, pero luego empieza la cadena esa de información o de flujo comunicacional donde tú respondes a una persona que te ha descrito y empiezan, nosotros decimos las tiraderas, los problemas, la falta de aire, la incomodidad, el odio, el rencor, todo eso generado por gusto. Pues en el día de hoy, yo lo que realicé fue este pequeño ejercicio. Yo leí el mensaje, lo leí tres veces y le respondí, pero sin enviar el mensaje. Respondí, 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 me sentí llena, full, a la vez, vacié todo lo que quería responderle a esa persona y luego lo leí tres veces y eliminé el mensaje. Bloqueé a la persona, que pensamos diferente porque quise bloquearlo y me sentí bien, me sentí bien con lo que había hecho, me sentí plena. ¿Ok? Me sentí demasiado plena. Creo que cuando usted tiene la posibilidad de disfrutar todos los amaneceres, tienes la posibilidad de respirar el aire puro y poder entender de que lo que vale es tu vida. Como decimos nosotros o bueno, como me digo yo hace más de un año, ama, respeta y vive. Son las frases, tienes estos personajes que te llenan de felicidad, que te buscan, te brindan su amor. Tienes personas que te saludan, tienes personas que te desean lo mejor. Todo lo demás va quedando en la nada. Nosotros no podemos cargarnos de odio porque otras personas sientan dentro de sí mismos odio, rencor y quieran, como podemos decir, quieran soltar toda su energía negativa contra el mundo. Entonces, yo considero que la energía positiva con la que yo me despierto, esa energía que no puede a lo mejor abarcar todo el mundo, pero la entrega de todo corazón es algo que en mi interior no puedo perder porque tú te sientas mal, porque tú determines que lo que yo digo es diferente a lo tuyo y te moleste. A ti te molesta, a ti te molesta lo que se hace en el gobierno, a ti te molesta de que Cuba no tenga la posibilidad de avanzar porque no puedes entender. Y es el mismo eslogan de siempre, que tenemos un país que está detrás de nosotros mirando todo lo que hacemos y bloqueando cada paso que damos. A lo mejor no es un bloqueo, como dijeron, no es un bloqueo, es un embargo. Pero si sabes que existe, si sabes que existe y hace daño, ¿por qué lo apoyas? Pero te entiendo. Bueno, estuve leyendo un libro sobre Troya, sobre el descubridor de Troya y comprendí que Shilman no estuvo mal. Shilman fue una persona que estuvo buscando a través de un regalo, un sueño. Y que gracias a los descubrimientos de este señor, hace más de cinco meses tengo de estar leyendo el libro, pero bueno, ya lo terminé. Ella se pudo encontrar de que Troya, Troya, señores, la misma Troya de Helena de Troya, de la guerra de los diez años, no estuvo en Grecia. No fue en Atenas, fue en Turquía, gracias al sueño de un niño de siete años. Y que este niño, después de haber descubierto Troya, cuando ya era casi un anciano, fueron tantas, pero tantas las ofensas que vivió. Pero a la vez, tantas, pero tantas las personas que pudieron reconocer de que era correcto lo que había descubierto, que yo me digo, si de la Virgen María hablaron, ¿cómo no van a hablar de nosotros? Si de la Virgen María, la Madre de Jesús, señores, de todo en dicho, ¿por qué me tiene que molestar que una persona piense diferente a mí? A mí no me molesta, a mí lo que me da en algunos momentos es cosita de no poderte decir o explicarte. Pero a la vez me digo, hoy me dije, ¿quién soy yo para explicarle a una persona que está mal? Es esa persona, no soy yo. Continúa, Larimar, continúa en tu sendero y sigue respirando. Sigue dando lo mejor de ti, Larimar. Porque aunque tú digas algo y la persona piense diferente, tú no vas a cambiar a esa persona y a ti no te van a hacer cambiar. Entonces, Larimar, pues chica, mira, vive feliz contigo y ya, contigo. Hace dos días tuve la posibilidad de interactuar con un amigo, con un amigo que considero un amigo y viene con un ataque. ¿Por qué si te vistes? ¿Por qué si te pintas? ¿Por qué si esto? ¿Por qué si lo otro? Papi, esa soy yo, esta soy yo, hoy estoy maquillada, hoy salgo para acá a respirar, mañana me da por no peinarme, mañana me da por, no sé, pero soy yo. Yo no nací para ser artista, no, yo nací para ser quien soy. Estoy determinada a mí, a mi familia, a sentirme bien, a respirar, a estar en calma. Yo no puedo aceptar que tú vengas cargado de odio de un lugar y digas que las cosas son así cuando yo no las veo así. Entonces, de nada te han servido los estudios si no eres capaz de entender que cada cual es un ser único, lleno de luz, como dice nuestro profesor Tadeo. Y cada cual tiene que hacer lo que le corresponde. Quizás llegaste para decir, esto no es así, es un momento determinado, pero no es que te vas a pasar la vida entera criticándome, apuntándome, señalándome o diciendo cosas que no tienes que decir porque eso es lo que tú consideras. Bueno, lo que tú consideras te lo guardas para ti. En algún momento determinado, si yo quiero aprender algo, yo lo voy a tomar. Pero no tengo que tomar todas las cosas que tú me dices. Voy a tomar lo que a mí, como persona, como ente único, me interesa. Y es lo que muchos no entienden. Los mosquitos me están picando, señores. Y entonces, si tú no eres capaz de comprender que somos diferentes y que me tienes que respetar, porque la democracia es la democracia tuya, aprende a respetar que todos somos diferentes y que no me interesa. Ahora, no me interesa que pienses diferente. Tomo lo mejor de ti como tú tienes que tomar lo mejor de mí. Pero el respeto, señores, el respeto es importante entre las amistades, entre las personas que consideran ser tus amigos y de ti hacia ellos y de ellos hacia ti. Si tú no respetas, si no eres capaz de comprender de que somos diferentes, no eres, no eres ni la mitad de la persona que yo esperaba. Entonces, si tienes la capacidad de aceptarlo y de no agredir, felicidades. Estás en mi corazón. Pero si no lo tienes, no tienes la capacidad de aceptar que estás errado y que a mí no me interesa ser como tú, pues mira, vamos mal. Y era lo que yo quería dejarle dicho en este video. Somos diferentes. Debemos tener respeto a diferentes lados. A usted y hacia los demás. Entonces, cuando seamos capaces de respetar, de amar, de respetar y de vivir, entonces estaremos conscientes de que la esencia nuestra es así. Ya, no queda de otra. Es así. Bueno, tenga un feliz día que acabo de extenderme. Cuídate mucho, protégete del COVID-19. Y si no te has suscrito a nuestro canal, Darimar Cuba, pues mira, papi o mami, eres más que bienvenida. Cuídese mucho. Aché y bendiciones. Que nos vemos pronto aquí en la República de la Gambia. ¡Gracias!